Muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo video de Black Desert y en esta oportunidad vamos a ver la continuación de un video que había hecho anteriormente relacionado a la super flauta de caballos. Saben que había que juntar 30 de esta tarta de Atanis que era con una misión diaria y bueno, ha tardado un poco más por ciertas cosas pero ya las he conseguido, así que quería intentar hacer la continuación que sigue después de conseguir estas 30 tartas de Atanis, que si no saben cómo se consiguen les dejo arriba a la derecha el link que hago al video anterior. Y vamos a ver si podemos conseguir efectivamente lo que sería la super flauta de caballos teniendo en cuenta de que yo no tengo ningún tipo de poción infinita ni ningún ítem de tesoro previamente. Como pueden ver al tener los 30 de tarta de Atanis, el NPC Erfianzo me da otra misión nueva que dice Lágrima del Caballo Celestial que anteriormente no estaba. Y al aceptar la misión nos pide que coloquemos las 30 tartas de Atanis en un lugar en específico, el cual si colocamos la autorruta está en este sector, justo con el origen de Crocdalo. Avanzamos por la autorruta hasta llegar a este NPC que es como una luz, le damos a conversar y posteriormente le entregamos las 30 tartas de Atanis. Haciendo esto completamos la misión y nos va a entregar lo que sería la Lágrima del Caballo Celestial. Y con este ítem que nos entregan, si hacemos lo siguiente, que sería ir a la parte de proceso, letra L, crafteo, y posteriormente colocamos en la sección de perlas, por un lado, una flauta que tiene que ser permanente. No sirven las temporales, lamentablemente, no servirían de momento. Y la lágrima esta que nos han dado del Caballo Celestial, al realizar este proceso, que va a tardar unos segundos, si tiene mala suerte, minutos, si es que falla. Ahora deberíamos conseguir la super flauta de caballos. Veamos si la conseguimos. Y lo que no he podido comprobar, porque no estoy grabando el mismo día que he llegado a conseguir las 30 tartas, es si este proceso lo podemos repetir. Si alguno ha podido seguir consiguiendo las tartas de Atanis, o le sigue siendo la misión luego de haber conseguido la super flauta que acabamos de conseguir, en ese caso, por favor, déjenmelo en los comentarios para hacérmelo saber, o para que todos nos enteremos. Si no, ya dejaré un comentario yo mañana. Bueno, y de esta forma hemos conseguido la flauta de cuerno para caballo celestial. Que, bueno, como pueden ver, tiene la ventaja de que vamos a poder llamar al caballo desde cualquier distancia que nosotros queramos. Vamos a hacer una prueba bastante sencilla. Por ejemplo, vamos a irnos al puesto de guardias de Archer con un mapa del aventurero. Sin estar en la montura encima. Acá estamos en el puesto de guardias de Archer, como pueden ver. Y hemos dejado la montura en este sector. Que evidentemente son mucho más de los 400 metros que nos permitía la flauta original. Si ponemos acá la distancia, estamos más o menos a 2000 metros. Como pueden observar, vamos a sacar esto del dado que pone muy nervioso, no sé ustedes, pero me pone muy nervioso. Y hasta cambia un poco el icono, ¿no? Como que el icono ahora es un poco más como dorado. Usamos la flauta y tenemos al caballo al lado nuestro, sin importar la distancia. Así que, misión cumplida. Y lo hemos obtenido esto de manera, entre comillas, gratuita. Podríamos decir, por lo menos la mejora. Porque sí es verdad que la flauta de caballos difícilmente la pueden llegar a comprar haciendo pre-order en la parte de perlas. A veces se vende, antes era más común. Y si no, hay que adquirirla a través de perlas o a través de un paquete del juego. Pero bueno, suponiendo que por cualquier motivo hayan conseguido o tengan la flauta permanente. Si están interesados en esta flauta, ya saben cómo conseguirlo. Con el video anterior, que serían las misiones diarias. Y posteriormente con lo que hemos realizado en este video, que creo que es bastante sencillo. Tengan cuidado, si sí, porque tiene algunas cosas de desventaja esta flauta. Por ejemplo, es que no podemos llamar al caballo cuando tenga equipados ítems comerciales. Cosa que la flauta anterior, la normal, sí se podía. Me comentó alguien de que lo utilizaba esto para ir con un musa viajando por el desierto para llevar ítems comerciales. Bueno, miren. Cada uno puede hacer lo que quiera en el juego. Pero en caso de que quieran una alternativa para no estar haciendo esas cosas. Yo les recomiendo bastante. El que utilicen la función de transportar de carreta comercial o carreta de comercio. Con esto pueden enviar una gran cantidad de ítems de comercio a un precio muy bajo y de manera segura hasta la ciudad que ustedes quieran. Así que recomiendo hacer esto. Obviamente que si conectan los nodos les va a salir aún más barato el costo. Cuesta más o menos 1 o 2 millones mandar todo el peso que ven ahí, que son 31.000 LT. Así que yo lo haría de esta manera y me parece que están muy buenas las flautas. Pero bueno, quiero que se enteren de que para ese tipo de cosas la flauta no serviría. Para intentar llamar cuando el caballo o montura tenga ítems de comercio equipados en él. Así que esto era todo. Espero que les sirva, que les haya gustado. Y bueno, si es así ya saben pueden dejarse un like y un buen comentario además de compartirlo. Muchas gracias por haberlo visto nuevamente y nos vemos. Chau chau.